El Ministerio de Salud en el Departamento de Matagalpa inició la jornada de vacunación contra la influenza. Aquí se estará priorizando los sectores más vulnerables y de primera línea. Es la aplicación de la vacuna contra la influenza que va dirigida a todas las personas de 50 años en adelante, a los trabajadores de la salud, a las embarazadas, a las personas mayores de 50 años que tienen enfermedades crónicas sobre todo. Es importante que se aplique la vacuna. En cada una de las unidades de salud la vamos a estar aplicando. Hoy es el lanzamiento acá. Cada unidad de salud va a tener la vacuna. Nosotros vamos a hacer las coordinaciones a través de cada uno de los responsables de las unidades de salud. Para esa enfermedad de la gripe y esa enfermedad que está poseyendo. Hay que estar protegido. Es correcto que sí. Hay que vacunarse, ¿verdad? Porque la vacuna no mata. Es una defensa para la gente que viene a vacunarse. Por favor, hombre, vengamos a vacunarnos, ¿verdad? Yo estoy esperando que me vacune, ¿verdad? Y gracias al buen gobierno que tenemos en Nicaragua. La vacuna es gratis, no se paga. En Matagalpa, Leopoldo Hernández, Crónica TN8. El gobierno sandinista, a través del Ministerio de Salud, realizó el lanzamiento oficial de la jornada de vacunación contra la influenza en el municipio de Puerto Cabezas. Vamos a no solo vacunar a la población, también el personal de primera línea que está ahí en los hospitales, en las unidades de salud, esperando a los pacientes. Esperemos, pues, no tenemos ahorita. Esperemos seguir fortaleciendo nuestras unidades de salud y seguir vacunando a la población. La campaña dio inicio este lunes 10 de mayo y finalizará el próximo jueves 20 de este mismo mes. La idea es que podamos nosotros tener las personas que no van a entrar ahorita en la vacunación de la COVID que puedan tener esta vacuna como para, en una lógica de que fortalezca el sistema inmunológico de estas personas. La vacuna estará disponible en todos los puestos de salud y vendrá a inmunizar a la población de enfermedades como gripe, tos, secreción nasal y problemas respiratorios. Es una manera de proteger nuestra salud y lo que está haciendo el gobierno es muy bueno, ¿verdad? Como dije al principio, es una manera de atender y asegurar la salud de la población, ya que existen tantas enfermedades, ¿verdad? Vienen directamente al pueblo, ¿verdad? O sea que llegan al pueblo, el pueblo no llega, sino que ellos vienen al pueblo directamente a las comunidades, directamente a los beneficiarios. Esta jornada priorizará a personas mayores de 55 años, mujeres embarazadas en cualquier etapa de embarazo y personas con enfermedades crónicas. Desde Bill Week, con cámara de Rocky Molina para Crónica TN8, informó Elvin González.